Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoltado Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoltado Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro de que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoltado Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoltado Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el disoltado Y eso no está muerto, no me lo mataron, ni con el disoltado Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Y eso no está muerto, no me lo mataron Gracias por ver el video.